Música Esto fue pasada las 2 de la mañana, 2.15 aproximadamente, donde nos informan de un incendio en un camión, en principio. Se detecta a raíz de que personal policial, más precisamente del comando reeléctrico, realizando los recorridos habituales que realizan durante la noche, observan humo saliendo de uno de los camiones que estaba estacionado, por lo que rápidamente da comunicación a bomberos de este principio de incendio, podríamos decir. Arribados al lugar, se observa que se trata de un camión con carga de carbón, carga completa, chasis y acoplado, y se estaría originando este incendio, en el acoplado. En el acoplado, nunca llegó al chasis. De todas maneras, recordamos para la audiencia, esto fue en 9, Ruta 9 y España, ¿puede ser Héctor? Exactamente, Ruta 9 y España. Bueno, lo que se hizo fue remover la lona y comenzar las tareas de enfriamiento, hasta poder bajar la temperatura del carbón incendiado. Posteriormente, ya que la empresa cuenta con un galpón muy cercano ahí al lugar, a dos cuadras, se desplazó el camión con acoplado hasta ese lugar, y se volvieron a realizar las mismas tareas de enfriamiento ya, también con la descarga de las bolsas con carbón. Terminó en trabajar, ¿a qué hora? Aproximadamente 5 de la mañana, lo que más o menos demandó más de dos horas y media. Dos horas y media. Y si bien siempre estamos aguardando las pericias, ¿hay algo que se puede imaginar como inicio de este foco? Evidentemente, algo de carbón quedó con temperatura, después de haber cocinado, porque esto es un procedimiento que se cocina el carbón, creo que son algo de 12 días, después de estos 12 días, un trabajo de sofocación, diríamos, donde se auto-estingue, pero evidentemente en algún perdón quedó algo de brasa, con el transcurso de las horas se fue generando esta situación de incendio. ¡Gracias!